Organizaciones internacionales instan a las próximas autoridades gubernamentales que garanticen tratamiento a personas que padecen de VIH. Ricardo García, director de ONU SIDA Guatemala, hizo un llamado a las nuevas autoridades para que tengan acercamientos con los entes a cargo del Presupuesto General de Nación y con ello garantizar los recursos para la atención de personas con VIH durante 2016. García agregó que durante 2015 la crisis en el sistema de salud pública ha complicado la atención a estas personas. Para que se garantice la disponibilidad de estos medicamentos por lo menos este resto del año y entiendo que hasta marzo. El reto permanente y que realmente es un reto para el nuevo gobierno es garantizar que el presupuesto de salud del próximo año sea lo suficientemente disponible que incluya el presupuesto necesario para adquirir medicamentos y para garantizar su sostenibilidad a lo largo del año.